Muy buenos días, amables televidentes. Qué bueno reencontrarnos con todos ustedes para compartir su espacio Visión Integral como cada domingo. Hoy tendremos una conversación interesantísima para debatir el tema haitiano con el experto en estos temas, Inocencio García, que ha estado con nosotros en ocasiones anteriores. Así que tendremos esa entrevista en medio de esta situación tan confusa, convulsa, de indefinición que vive el pueblo haitiano. O sea, como se han precipitado los acontecimientos en los últimos días. Bueno, estamos ya a dos meses y una semana de las elecciones del próximo 19 de mayo. Las elecciones presidenciales y ahí estaremos hablando hoy sobre la selección ya de los candidatos y candidatas a la vicepresidencia de las diferentes organizaciones políticas. Bueno, al parecer, por todas estas denuncias, comentarios, repercusión en los medios de comunicación, la situación de los motores en la ciudad de Santo Domingo, los motorizados, sean quienes se dedican al tema del transporte, los motores, los delibres, la persona que se transportan en motocicleta, la mayoría de los motorizados, porque cuando vemos lo que ocurre en el país y sobre todo en la ciudad de Santo Domingo, en el distrito nacional, en el gran Santo Domingo, con las motocicletas, lo hemos venido tratando aquí en varios programas. Parece que las autoridades han sentido presión de parte de la ciudadanía por lo que viene ocurriendo. Han empezado a tomar algunas medidas para tratar de que esta gente no siga transitando por las aceras, en vía contraria, sin luces, llevándose la gente de encuentro, chocando los vehículos, no respetando ninguna autoridad. Y parece que se frena en algunos días y se están como deteniendo los semáforos, el tema del casco protector, están cautando motocicletas. Esto no debe detenerse, hay que aplicar la ley y esta gente no puede andar como le dé la gana, haciendo lo que le dé la gana, porque esto perturba y genera mucha tensión a los conductores los que andamos en la ciudad de Santo Domingo. Nos vemos abrumados con esta situación. Ponen en peligro la vida de la gente, generan accidentes de tránsito y la semana pasada dimos todas las informaciones de lo que estaba ocurriendo. Ojalá que sea aplicar la ley y que no se detenga y que no sea en medio de la presión que se acciona como estamos acostumbrados. Señora, la delincuencia continúa. Ya a veces uno ni siquiera se hace de los casos de manera específica, porque en cada momento el tema de los sicariatos, de los delincuentes, aparece en cualquier ciudad, en cualquier provincia del país. El robo que termina, lamentablemente, con muerte de los ciudadanos para quitarle un motor, para un asalto, ya no el sicariato, sino esta delincuencia que azota al país y que lamentablemente no se conforman, diría yo, con robarle, con arrebatarle una cartera, con robar un motor, sino que terminan quitándole la vida a personas inocentes que se desplazan a su trabajo, que se desplazan a una cita a un hospital como ocurrió recientemente con una pareja de esposos. Un joven en Barahona que abriendo su negocio fueron cuatro personas en pareja inclusive con sus parejas y ellos, pues, le quitaron la vida a este joven y le dispararon el pecho y ahí perdió la vida a ese joven que empezaba a trabar en su cafetería en horas de la mañana. O sea, estamos viviendo una situación bastante complicada y de verdad que no vemos política pública, no vemos las acciones que puedan tratar de poner freno a esta situación que estamos viviendo. Nos hacemos eco del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo de viernes. Este Día Internacional de la Mujer se celebra en el año 1977 por una decisión de la Organización de las Naciones Unidas. Se celebra en todo el mundo y trata de llevar un poco igualdad entre el hombre y la mujer. Ese es uno de los propósitos del Día Internacional o de la conmemoración de este día tratando de llevar un poco de igualdad de lo que podemos llamar como desigualdad en estos momentos. En el país podríamos decir avance quizás significativo si lo comparamos con la sociedad de los años 50, 60, 70 hemos tenido avance significativo. Hoy en día podemos decir que la mujer tiene mucho mayor espacio a nivel de gobierno a nivel del trabajo la parte laboral que es sumamente importante de los salarios la mayoría de las mujeres son las que están en estos momentos estudiando se habla de un 67% de la matrícula universitaria que son mujeres han ido ascendiendo laboralmente socialmente son más independientes en estos momentos aunque tenemos todavía el tema de la violencia contra la mujer los feminicidios la cantidad de embarazo en el país los problemas de los hogares que se da esa dependencia económica que termina en una serie termina muchas veces en maltrato en violencia todavía hay que seguir avanzando pero la mujer ha ido logrando ha ido logrando espacios importantes en los últimos tiempos y se ha ido preparando para eso yo creo que cada día tenemos que luchar por una sociedad más igualitaria entre el hombre y la mujer bueno como ya en la parte política finalmente para hacer nuestra pausa se dio la selección de los candidatos y candidatas vicepresidenciales que acompañarán a los diferentes candidatos y candidatas que van a competir en este proceso nueve partidos políticos de los cuales hay dos mujeres participando por primera vez y de estos nueve partidos políticos cinco mujeres van como candidatas a la vicepresidencia de la república ya el plazo venció en estos días y ya se dieron a conocer en esta semana cuáles son esos nombres el PRM que postula a la reelección que postula la presidencia de nuevo el repostulado Luis Sabinader lleva a Raquel Peña que eso no era ninguna sorpresa porque ya se había inclusive anunciado la fuerza del pueblo Leonel Fernández escogió a Ingrid Mendoza el PLD escogió Abel Martínez y el PLD escogieron a Soray Macuello Ingrid Mendoza tenemos que decir que fue la esposa de Reinaldo Paré Pérez vinculado el secretario del PLD durante muchísimos años es abogada es una mujer que es muy correcta una mujer que tiene espacio diríamos social conocida en el caso del PLD Soray Macuello que es una persona a la cual conozco también viene fue funcionaria muy exitosa del gobierno del PLD que tuvo a su cargo proyectos importantes como el 9-11 y todo lo que es la parte de gobierno digital es actualmente funcionaria de la Universidad del Caribe vice rectora ejecutiva de la Universidad del Caribe es académica tiene doctorado es una amiga la cual tiene muchísimos muchísima formación y también pertenece trabaja en algunas instituciones que tienen que ver con todo el tema de la cultura democrática y todo eso así que ha sido escogida Soray Macuello que ha sido una de las grandes sorpresas el PRD Miguel Vargas escogió a Joel Díaz Ureña un joven abogado en el caso de la Unión Democrática Virginia Antares escogió a Ico Abreu que es un joven ambientalista conocido también en el país el Frente Amplio que lleva de candidata María Teresa Cabrera escogió a Jesús Díaz que el cual es periodista el caso Generación de Servidores Carlos Peña escogió también Sorpresa Anicauri de la Mota una persona también con la cual he compartido y tengo muy buena referencia de ella el caso de Patria para Todos de Fulgencio Severino escogió a Francisca Peguero como su candidata vicepresidencial y el partido Esperanza Democrática de Ramfri Domínguez Trujillo escogió a Roque Espaillat que era postulado por otra organización y luego rompió con la misma y lo coge como su candidato presidencial y lleva de candidato vicepresidencial a Ernesto Fadur este personaje muy pintoresco de la ciudad de Santiago hermano de Monchi Fadur es la parte más como que bueno que uno a veces ni siquiera entiende mucho así que estos son los nueve candidatos y candidatas ya con sus boletas eh eh completas para las próximas elecciones vamos a esperar el desempeño de estos candidatos y candidatas ya en el escenario político quienes eh suman quienes nos suman quienes por lo menos nos restan que es lo que a veces muchas veces se busca pero saldrán al ruedo político también a hacer campaña como le corresponderá en un periodo relativamente corto así que ya lo veremos en la calle veremos su discurso sus propuestas eh y el 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 diríamos el apoyo que la gente le brinde el carisma que puedan tener el vínculo con la gente como como los reciben yo creo que eso sería importante y esto vendría a fortalecer indiscutiblemente las candidaturas presidenciales eso esperamos que ocurra con cada una de estas personas que han sido escogidas como candidatos o candidatas a la vicepresidencia de la república hacemos la pausa y le dejamos como de costumbre con esta sesión de nuestra experta en temas migratorios Sabe Cruz